Un saque de esquina, el segundo prácticamente consecutivo, esta vez en corto, a punto de recuperar la pelota el Celta. Este centro, buscando el corazón del área, sigue todavía el peligro, centro templado, el punto de penalti, gol, gol para el Zaragoza, marcado Diego Milito. A la tercera sí fue a la vencida y el argentino que esta vez sí ha hecho diana sobre la portería de Pinto. En el tercer ataque consecutivo prácticamente que hacía el Zaragoza de Víctor Fernández, hablamos de los pichichis, de los máximos goladores junto a Conuté, detrás de Ronaldinho. Momento de forma espectacular de Diego Milito.